¿Cómo está Ingeniera Jenny? Muy buenas noches. ¿Quién me puede colaborar con el acta? La vez pasada la hizo, creo que la Ingeniera Meliseth, ¿verdad? Yo le colaboro, Ingeniera Ana. Gracias, Ingeniera Jenny. Bueno, ahí están viendo mi pantalla, me confirman. Sí, señores. Bueno, vamos a ver rápido los indicadores, aunque esto es... Muy buenas noches para todos, ¿me escuchan? Bien, perfectamente, Ingeniero Carlos Eduardo, gracias. Sí, se ve perfectamente la pantalla. Muy bien. Entonces, vamos a revisar rápidamente los indicadores y vamos a ver qué estrategias se están empleando y qué vamos a emplear para seguir recuperando lo que son estas actividades. Entonces, no habíamos compartido... Bueno, acá, el orden del día, ¿no? Vamos a revisar. Resultados de nuestra estrategia de RP, la tarea 1, dos indicadores de la tarea 2, estrategias de recuperación 1 y 2 de la tarea 2, el registro en SAI que nos toca ya hacerlo. Yo sé que todavía tenemos muchos estudiantes por recuperar, pero pues, bueno, ya nos toca hacerlo para esta tarea 2. ¿Cuáles son las estrategias de acompañamiento a la tarea 3? La participación a la web de la tarea 4, aquí me quedo mal, es la que nos toca motivar. Y hay algo aquí que se me voy a poner en la agenda que tiene que ver con... Voy a ponerlo aquí, anotarlo aquí. Con participación en actividades videoacadémicas. ¿Cuáles son las estrategias de acompañamiento a la tarea 3? Vamos a poner eso. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. Bueno, que no se me olvide. Vamos por lo que ya conocemos, los indicadores. La tarea 1, pues, no nos había ido tan mal. Y en el momento del cierre, nosotros teníamos no presentado un total del 21%, reprobado el 3% y el 76%. Digamos que aparentemente, pues, ahí vamos bien. Con el proceso de recuperación, bueno, aquí ya discriminamos exactamente cuantos siguen sin acceso. Importante seguir insistiendo de pronto al estudiante que legalice el que no quiere definitivamente o que no puede continuar, pues, que va a aplazar y que ha manifestado que quiere aplazar e invitarlo a legalizar. En antier, cuando es de centralizador, pues, ya actualizaron el centralizador y eso nos ayuda porque evita que los indicadores, pues, no se nos afecte. Entonces, acá tenemos esa recuperación que se generó un recuperado del 7%. Y venimos a, bueno, esta es la recuperación. Vamos aquí, que la que más nos interesa, acá, esta es la del por docente, donde tenemos, en mi caso, tengo un número bastante grande de estudiantes que no ha presentado la actividad. He estado ahí constantemente con ellos, pero no se ha podido. Sin embargo, vamos a seguir insistiendo. Creo que al siguiente, pues, sigue la ingeniería Jenny y lo que, por el porcentaje de estudiantes que tiene, siempre es un porcentaje alto y en mejor retención. Y todavía sigue, en este momento, pues, está liderando el ingeniero Usein, seguido por el ingeniero Carlos Eduardo. Entonces, vamos a revisar la tarea 2. No presentar el 32%, aunque este ya es cuando ya habían entregado, fue el momento del cierre, pero de nuestro primer ejercicio, donde ya hemos dado una oportunidad. Entonces, esto incluso, creo que el primer indicador que fue el que les compartía el chat del curso, tenía el 50 y algo por ciento. Entonces, es muy, muy bajo lo que los estudiantes me presentan. Ah, bueno, acá tenemos esto. Creo que se quepa yo el Excel. Esto, déjame ver. Lo que quiero ver acá es esta parte donde hemos estado recuperando. La recuperación ha sido significativa si vemos los números en verde, pero todavía es insuficiente. Entonces, nos toca seguir trabajando y es lo que quiero que trabajemos. De qué estrategias proponemos. Cada uno conocemos cómo ha sido ese proceso. Yo sé que han estado llamando, que han estado insistiendo. Y qué otras causas hemos detectado, que han manifestado los estudiantes. Y es lo que necesitamos también registrar para el proceso de plan de mejoramiento. Nos toca identificar bien todas estas causas. Yo sé que las han estado registrando en las alertas, pero hablemos aquí que tenemos oportunidad de socializarlas. Bueno, antes de que socialicemos todo eso, vamos a mirar el por qué. Y es por qué. Esto es un documento. Estos son los documentos. Que nos han hecho hacer para el curso. Esto tiene un evaluador que es un evaluador de la cadena de. Eso pues también de la interdisciplina básica común. Y tenemos estos instrumentos donde nos han puesto, nos han evaluado. Sí, entonces acá, unas observaciones que nos han dejado. Este parece que no era el último. Bueno, acá. Pero lo más importante de ese, este no es el de nosotros. No, ese no es el de nosotros. Este es acá el de nosotros. Planes de mejoramiento. El plan de mejoramiento, que es este. Bueno, acá si nosotros sí tenemos más observaciones que les está mostrando. Yo dije que pasó que el archivo no es el mismo. No es el mismo. Bueno, este ya está con el trabajo que se hizo y con la red del curso. Esto ya es trabajando desde ese trabajo que nos estudió. Estudió en apoyando el ingeniero Carlos Eduardo principalmente, la ingeniera Ana Merlisset y el ingeniero Jessnitz para el proceso de acreditación del curso. Esta evaluación que ya tenemos ya es sobre el proceso de acreditación del curso. Y por eso dice sí, 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 de cada uno de los resultados. Acá muy importante que tengamos en cuenta, nos están colocando, nos están revisando todo lo que hayamos hecho nosotros como docentes. Afortunadamente, todos quienes estamos acá, en nuestra mayoría, estamos certificados con las diplomaturas en habilidades socioemocionales. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Bueno, entonces, creo que nosotros tenemos todavía hasta sin certificar la ingeniera Jenny. Eso nos tocó relacionarlo ahí. Entonces, estar atentos siempre que nos pidan alguno de estos diplomados. Permítanme un segundo. Ingeniera Ana. Gracias. 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 día miércoles que hubo del FEAT José Acevedo y Gómez, hice la pregunta, entonces efectivamente yo tengo el diploma ya de la primera parte de lo que es habilidades socioemocionales y el ingeniero John Montes es la persona que está pendiente por entregarme información sobre el asunto de mi certificación porque estoy bloqueada en el sistema es por eso que no he podido desarrollar la certificación, pero la primera parte yo ya tengo ese diploma no sé si se lo envío a su correo, ingeniera, usted me confirma tranquila no es necesario no es necesario lo que aquí ninguno lo compartimos, lo importante es que a nosotros no nos vale tener la diplomatura, sino que nos valen hasta cuando tengamos la certificación, entonces tranquila aquí queda pendiente la certificación, lo ideal es que puedas solucionar esa dificultad porque lo que va a pasar es que esta información que nosotros pasamos pues posiblemente repercute en la contratación, así que es importante de pronto que puedas tener eso y la justificación y de pronto solicitar para que se agilice y se solucione eso pronto igualmente Sí, no, yo perdóname yo le escribí a mi ingeniero yo en el día pues y estoy esperando respuesta todavía pues ayer precisamente estaba haciendo esa tarea no estoy esperando comunicación pero apenas tengo información yo la comparto perfecto tranquila lo que pasa es que bueno acá por ejemplo en el caso del 16-2 de ellos casi ninguno tiene y nos toca hacer compromisos compromisos de por ejemplo cada van a matricular en la corte 1 ya me mandaba evidencia por acá creo que hay más que va a matricular en la corte en esta corte entonces nos toca tener como a detalle la información de esa parte en cuanto a esta otra que les quiero mostrar es este de aquí y la razón por la que les hablo sobre la participación de vida académica y de pronto para que lo tengamos como una estrategia de de mejoramiento en en los con los estudiantes bueno esto ya también tiene que ver con el proceso de que ya nosotros entramos a fuimos certificados o sea estamos en proceso de acreditación del curso así que por eso está aquí en verde a diferencia de otros cursos que están todos en rojo pero nosotros si tenemos esta parte y que tiene que ver con innovación innovación entonces lo que nos toca revisar es eso porque si el curso vamos a seguirlo trabajando a partir del 16 del 83 y el 16 4 que muy posiblemente si va a estar en oferta que es algo que nos dijo la ingeniera Alexandra hace poco pero va a estar evaluado como con loop entonces aquí bueno la innovación en innovación las recomendaciones que nos hacen es esto recomendar realizar más recursos interactivos nosotros tenemos recursos interactivos se hizo se tienen tres OAS pero pues bueno yo no veo cómo vamos a poder implementar más recursos interactivos pero si tener en cuenta para nuestros encuentros tanto pues sobre todo en los CIPAS que hay como más espacio trabajar gamificación yo lo alcancé a dejar en la primera en primer CIPAS pero para los siguientes no se implementó la idea es que si sigamos empleando herramientas como CAHOOT EDUCAPLAY CUISETA que nos permiten dinamizar nuestros encuentros entonces ya para este periodo pues ahorita nos queda sino un solo CIPAS y justamente el ingeniero no está pero le estaré solicitando para que se incorporen estas herramientas durante los encuentros acá está la participación en los encuentros que es lo que se debe motivar el acompañamiento y sobre todo vamos a ver qué recomendaciones nos están haciendo acá que eso se las voy a compartir porque nos están pidiendo interculturalidad yo no veo cómo podemos poner eso pero para las actividades interculturales se propone involucrar los estudiantes a participar de los diversos eventos académicos internacionales en los que se motive mediante la presentación de temáticas o tecnologías de bueno en ese caso por lo que aplica a nosotros a lo que tenemos que es la ingeniería y la especialización que son las versiones al curso se recomienda promover e incentivar el uso de herramientas del idioma inglés bueno en esa parte para que estemos revisando qué proponemos yo acá lo que nos propone es que bueno yo les dije nosotros trabajamos las herramientas sí la ofimática la office 365 que por defecto está en inglés lo primero que nos piden es que se traduce se pueda cambiar el idioma así que nos piden pues que sobre todo motivemos que no se cambie el idioma español esto tiene que ver con que la universidad ha entrado en un proceso de alta calidad eso lo sabemos y además de eso pues que la universidad también va a estar en otros países ¿no? entonces ahí nos piden y observemos que acá viene en la parte internacional donde nosotros no tenemos tampoco mira 60% no agregamos aquí me parece que no estoy mostrando todos los ítems lo que pasa es que aquí nos subieron el porcentaje antes aquí teníamos otro también un cero nos subió el porcentaje esto porque yo legué pues el curso de primera matrícula entonces el curso de primera matrícula pero nos estaban pidiendo que incorporáramos algún recurso en inglés algún referente no pues yo no lo considero apropiado porque precisamente son estudiantes de primera matrícula si así nomás tenemos ya una deserción un poco alta no imagino pues colocándoles recursos en inglés y todo en inglés pues me parece que eso nos afectaría sin embargo pues acá nos dicen que no existe ningún recurso eso nos toca evaluarlo porque si es así entonces tendría que incluirlo dentro del syllabus un referente en inglés y acá nos aceptaron lo que les dije pues lo de la ofimática que trabajamos herramientas por defecto en idioma inglés como como es el Office 365 y que se deben emplear para el desarrollo del aprendizaje entonces ahí lo estamos teniendo en cuenta acá se repite pero aquí no hay evidencias de aprendizaje bueno ahí habrá que hablar con los dos con el pues con ya con la red del curso no con la red curricular o con la escuela cuando este proceso pase a o este curso pase a justificarse aunque este es un curso que va de salida vamos a ver qué nos dicen porque nosotros no tenemos cómo hacer evidenciar que el estudiante no hizo el cambio del idioma en la herramienta y tampoco tenemos nada que nos permita evaluarles la parte de de que hagan o sea dentro de los criterios de la rubrica no hay ningún ítem que tenga que ver con el inglés entonces lo que sí podemos hacer ni tampoco con la vida académica ni la interculturalidad lo que podemos hacer y que les iba a proponer entonces para empezar ya con este periodo incluso podemos ver cómo nos va y ya en los siguientes periodos nos tocaría seguir buscando eventos es que va a haber un evento ahorita para el 5 de mayo y es un evento internacional y ahí tendríamos cumplimiento a este ítem desde ya y eso lo podríamos evidenciar el evento yo les compartí hace unos días la invitación al evento de CyberTech Women pues igual lo podemos dejar abierto a todos los estudiantes y la propuesta es que les demos unos puntos a ellos por la participación en este evento y ya tendríamos como esa parte de interculturalidad que ellos puedan participar también vida académica porque pues son eventos de vida académica también ya para los otros periodos nos toca estar pendientes de los eventos de tardes de TIC para estarlos motivando a que participen mínimo a un evento y que no lo demuestren o que no lo compartan y darles como puntos opcionales allí por esa participación y vida académica entonces para el evento del 5 de mayo me queda más fácil controlar la asistencia por lo que ese evento se genera desde acá desde la zona y pues puedo tener acceso al registro de asistencia de ese evento ahí podemos nosotros de pronto dar es un evento que va a durar tanto en la mañana como en la tarde y la propuesta es que otorguemos a los estudiantes 10 puntos si participan a la mañana y 10 puntos si participan a la tarde es decir que si participan las dos veces tenemos 20 puntos y para eso pues lo que vamos a hacer es que esos 20 puntos los sumamos ya sea a la actividad final como 20 puntos para tener acumulados porque la actividad final es una de las actividades donde menos nos participan los estudiantes entonces tenemos esa opción ahí estaríamos cumpliendo con internacional con la parte internacional y estaríamos cumpliendo con vida académica que es interculturalidad entonces bueno ya hablé yo como los aspectos para ser como concretos los aspectos a tener en cuenta y voy a tomar nota de que hemos encontrado yo sé que no podemos echar la culpa de la semana santa pero casualmente fue donde más se nos cayó la participación los estudiantes han estado manifestando que quieren recuperar que que como hacen han manifestado dificultades algunos están trabajando con celulares otros están sin conectividad otros se les ha dañado el computador que es lo que generalmente nos están diciendo entonces la propuesta nosotros estamos recuperando ahorita todavía estudiantes de la tarea 2 recibiendo los trabajos y los hemos estado evaluando como lo han estado se ha estado hablando no se había dado penalización pues la idea es que si penalizamos a todos los estudiantes que no nos habían entregado pues se nos iban a caer demasiado los indicadores entonces yo creo que lo ideal es que sigamos recuperando estudiantes hasta una semana antes del cierre de nuestra tarea 3 entonces cuando es que cierro la tarea 3 nuestra ingeniera 15 de mayo el 15 de mayo no entonces apenas esa les quedaría prácticamente esta semana nos quedaría esta semana para trabajar recuperaciones no quiere decir que de pronto la semana la idea es que de la semana del 9 al 15 los estudiantes estén trabajando la tarea 3 para que no solamente nos queden con la tarea 2 sin embargo si alguno recibe durante esta semana no quiere decir que no se pueda recibir es motivar al estudiante a que entregue y como máximo el 8 de mayo motivarlo para que alcance a entregar el desarrollo de la tarea 3 dentro del plazo establecido y que trabaje en el foro entonces nos toca seguir recuperando estudiantes porque la idea es mejorar la participación entonces que propuestas tenemos no sé esta es la propuesta que les tenía la participación de los estudiantes en el evento del 5 de mayo son 10 o pueden ser 10 o 20 puntos si participa tanto en la mañana como en la tarde pues entonces puedes tener tener los 20 puntos lo único que tiene que hacer es registrar bien la asistencia ingeniera me recuerda cómo se llama el evento yo les voy a compartir la invitación igualmente están cordialmente invitados todos a participar a motivar también la participación en el evento les voy a mandar el enlace y toda la la publicidad para que estén ingresando al canal de la universidad el canal de youtube para ese evento ¿listo? entonces 10 puntos si participa en una de las dos jornadas ¿listo? si participa si el estudiante participa tanto en la mañana como en la tarde le estaremos dando 20 puntos entonces lo que nos queda es yo les estoy enviando esa información espero que más tarde o mañana para que empecemos a divulgarla de tal manera que los estudiantes sepan que pueden ganar 20 puntos por participar en ese evento 20 puntos que van a ser para la tarea 4 y así estaríamos motivando el desarrollo de esa tarea o que dicen yo propongo que sea para la tarea 4 que es donde menos participan o en las tareas en las que tengan más baja puntuación ¿qué opinas? si yo creo que mejor repartirlos en los que tengan menor puntuación como para que puedan equilibrar un poquito la nota 20 puntos para la tarea de menor puntuación ingeniera estoy de acuerdo con el ingeniero Carlos Eduardo ok entonces sería listo entonces redactar el mensaje y ahí tendríamos una estrategia para seguir recuperando otra es motivar recuperación aquí aquí entramos con tarea 1 también listo digamos que podemos decir hasta porque nosotros no podemos decir última oportunidad ni última oportunidad porque esto ya no se nos ha vuelto última oportunidad sino oportunidad continua motivar recuperación tarea 1 tarea 2 para seguir recuperando ¿qué podemos hacer para motivar esta recuperación? ¿qué proponemos para motivar esta entrega? para la anterior pues realicé un CIPAS de recuperación en dos jornadas y se tuvo una participación de 20 estudiantes en cada una es decir que participaron 40 estudiantes ¿qué proponemos para motivar estos estudiantes? porque les mandamos la guía les mandamos las plantillas y la guía ya tiene microvideos de apoyo pero aún así no reacciona ¿qué idea se nos ocurre? algo yo yo personalmente ingeniera creé un grupo aparte un grupo nuevo en Whatsapp para los estudiantes que están un poco colgados y tengo un listado de los que les estoy llamando para recordarles ahí el problema es que muchos de ellos ya no contestan otros cuando uno les dice que es llamada desde la universidad cuelgan pero bueno creer un grupo específico para los que están en riesgo listo gracias algo que me funcionó de pronto y que lo utilicen la tarea 2 es revisar los que tienen un número alternativo en el SAI y ese número alternativo generalmente es un familiar le envía un mensaje de recuperación como si fuera el estudiante y pues no sé en caso era algunos estudiantes me dijo le están llegando mensajes a mi mamá pero yo ya voy a enviar la tarea entonces obvio que se hizo de forma intencional pero bueno si funcionó entonces de pronto es tedioso porque en el SAI no aparece para todos sí bueno no sé hasta qué punto podamos llegar a hacer como una jornada que se llame nivelatón o sea hacer como una pues no sé lo he visto aquí en el SEAT al cual pertenezco hacen jornadas de nivelatón y pues ahí se convocan a todos esos estudiantes que han tenido pues diferentes dificultades en este caso pues lo hacen de forma presencial ellos se acercan y como hay docentes de varios cursos pues de una vez como que se tratan de ponerse al día en el desarrollo de esas actividades podemos hacer una promoción de una nivelatón obviamente virtual en donde no sé si hacer la general con todos o que cada uno haga el proceso con sus estudiantes a ver si tal vez la palabra nivelatón los les llame un poco más la atención a ellos no sé la verdad que opinen mis compañeros yo sé que el trabajo pues se nos se nos incrementaría pero sería tal vez como un un encuentro en donde nosotros podamos decir hoy hacemos o esta noche hacemos el nivelatón de la unidad 1 y otra noche hacemos el nivelatón de unidad 2 a ver pues qué resulta de ese tipo de estrategias me gusta la idea que plantea la ingeniera pues nosotros llevamos un tipo de recuperación pero de pronto al cambiarle el término la gente pues los estudiantes reaccionen a este a esta invitación bajo este bajo ese término y hacerlo por unidades yo propongo pues como dice la ingeniera que lo trabajemos cada uno por por nuestros grupos como ya tenemos focalizado a los estudiantes a ver cómo nos va pues agotemos todas las estrategias que se pueda y de pronto al citarlos así por grupos pequeños tengamos una una buena respuesta y nos queda más fácil medir entonces me parece una buena idea en darle ese nombre y hacerlo por unidad ingeniera para la ingeniera no sé qué opinan mis compañeros me parece bueno qué opinan me parece Iliana hola Inge Iliana Inge me parece muy buena la idea de la ingeniera Merlice pero yo diría una cosa de pronto como aprovechar que esa nivelatón o sea es nivelarlos de una Inge de pronto nosotros realizar un formulario o una presentación y que ellos den como la respuesta de una vez y que nos envíen la evidencia al correo o sea tener uno la evidencia de que ellos sí participaron ahí y que de una vez envían la actividad pues no sé creo yo que que podríamos como hacer no como la misma actividad que se tiene sino como algo muy similar un ejercicio con ellos de pronto formulario o algo así como lo estaba diciendo para que se pueda recuperar de una que se desarrolle el formulario alrededor de la temática y que nos sirva de evidencia sí diría yo eso bueno el problema es tiempo pues sí y tú me podrías apoyar con ese formulario que propones sería revisar Inge de pronto las preguntas o no sé de qué forma o sea de qué ingeniarnos Inge pues yo diría como así o que ellos sustenten en ese momento bueno tal cosa entonces pero no no sé cómo quedaría evidenciado yo creo yo creo que lo ideal sería pues todos sabemos que no nos no nos vamos a gastar más de una hora por ejemplo haciendo la unidad número uno entonces el propósito dejarles claro a ellos que el objetivo principal de ese encuentro va a ser desarrollar junto al tutor paso a paso la actividad de recuperación que tan pronto se termine que me imagino obviamente ellos les van a surgir muchas dudas en el proceso nosotros vamos a ir resolviendo dirigiendo todo el proceso y que una vez se termine la jornada antes de terminar pues ya como la sesión o el encuentro de nivel atón ellos deben enviar esa actividad a nuestro correo interno o al correo institucional con eso aseguramos que si se conectaron cinco que si se conectaron seis bueno los que se hayan conectado son estudiantes que vamos a recuperar o sea no decirles miren hagan esto esto consiste en la unidad número uno usted tiene que hacer esta recuperación y espero a que me envíen sino como que hagamos el proceso dirigido con ellos ahí en ese nivel atón y que antes de una vez asegurar ah si ya me llegó el tuyo me llegó el tuyo me falta el tuyo qué pasó en dónde te quedaste y seguir en ese proceso me parece muy bueno pues la idea que proponen es buena porque bueno el formulario no tendría como el mismo significado en el sentido que pues no tenemos la evidencia en el curso no quedaría esa evidencia en el curso al mandarla al solicitarla en el correo interno del curso pues ya nos queda la evidencia con la tarea uno yo lo veo como más fácil porque el tiempo nos da si podemos desarrollar en una hora hora y media ya depende de la velocidad de pues de la capacidad del estudiante para responder ahí nos queda más fácil en el caso de la tarea dos que proponemos lo mismo en el caso de la tarea dos es un poquito más larga la otra sería pasar las plantillas ya con porque lo más demorado de la tarea dos no es en sí el ejercicio lo más demorado es transcribir cada uno de cada una de las mallas sería trabajar no con todos los cursos sino con los que ellos tienen inscritos ¿no? ¿no? pues no sé porque yo creo que la finalidad de esa parte es que ellos aprendan a aplicar las fórmulas o funciones sí ¿o qué opinan si les mandamos las mallas? igual no nos queda difícil porque ya tenemos algunas diligencias de parte de los mismos estudiantes que ya participaron ah o tener listas entonces no que yo soy de ingeniería electrónica ¿no? que yo soy tal cosa entonces se le tiene se tiene eso para que ellos la trabaje sí ¿qué opinan? para tareas ahí no tendrían ese ahí pues nosotros parte de la competencia que queríamos lograr con ese ejercicio es que ellos se familiarizan con la plataforma de la universidad que puedan saber cómo identificar dónde encuentran la información sobre los cursos sobre las mallas pero ese proceso el estudiante pues en el momento le quita tiempo le genera y después cuando encuentra la malla pasa a transcribir la malla entonces como que no veo que lo valoren mucho ingeniero pues sí ingeniera que sí me parece bien compartirle las mallas que ya tenemos diligenciada de los estudiantes en actividad y eso sería por medio de un enlace en drive de pronto crear una carpeta general y agregar los nombres de hacer carpetas por 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 programas o en la misma malla colocar malla de de ingeniería electrónica de renta y farmacia o no sé sería algo así sí o incluso en el mismo ejercicio lo que pasa es que si le mandamos en un drive nos pasa lo de siempre quieren digitar en el mismo drive o sea ni siquiera quieren descargarla o copiarla ellos quieren trabajar ahí mismo entonces pues se las pasamos nosotros podemos tener el compartido para nosotros pero en el momento de la venta pues se las enviamos para que la descarguen para que las tengan o bueno puede ser más que dicen compartirles en el drive porque igual esta tarea 2 también tiene cuatro plantillas ¿no? sí esa tiene cuatro plantillas pero sería lo más práctico ingeniera ¿cuántos programas son los que tenemos inscritos en el curso? entonces tenemos como en este momento nosotros acá está de hecho aquí lo tenemos en este otro que les mostré bueno es que hasta eso nos piden bueno ahí se la pusimos eso lo pusimos porque miren ahí está entonces nosotros tenemos ingeniería de alimentos telecomunicaciones electrónica electrónica hay los dos programa nuevo programa viejo entonces tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete nueve alimentos telecomunicaciones electrónica electrónica con nueva resolución el desarrollo de software tecnología comercial de negocios tecnología industrial radiología imágenes diagnósticas nosotros creo que tenemos menos pero estos son los que normalmente está ofertado el curso pero eso es lo de menos yo le paso el listado de cuáles son para que las tengamos y lo hacemos esto lo podemos hacer fácil con los que ya hicieron el proceso entonces podemos hacer el compartido para nosotros si quieren compartir ya desde el dry igual lo dejamos en modo lectura solamente para descargar y para nosotros pues si lo dejamos en edición ¿listo? entonces listo entonces sería hacemos esa nivelatón ahora ¿cuándo la hacemos? porque el problema es tiempo yo creo que lo trabajamos cada uno va a ser por grupos pequeños ¿listo? nivelación por unidad realizada por cada docente así les queda cada uno trabajemos con nuestros grupos de acuerdo al horario que se nos ajuste la otra semana también va a tener bastante trabajo me toca mirar y la idea es que lo hagamos la otra semana y cada uno programa sí señora sí la próxima semana está bien y cada uno se adapta al día que mejor le quede listo entonces como nos toca dejar evidencias de todo este proceso yo voy a crear esto en el foro de noticias muy similar al al que tenemos de café con tu docente pero pues a nivel latón para compartir los enlaces y y las grabaciones de cada una de las formales para que los tengamos como evidencia ya que todo lo que hacemos pues debe quedar registrado que se evidencie que se está trabajando y que es un esfuerzo pues que se está haciendo pues se está haciendo por cada docente listo entonces y esperamos que nos vaya muy bien que en estas estrategias la idea es mejorar los indicadores lo más que podamos eh bueno yo no eso prácticamente era lo que quería mostrarle sobre todo pues eso que estamos en un proceso de evaluación que va a ser bastante exhaustivo y 16.1 16.2 nos están revisando constantemente ahorita precisamente por por estas evaluaciones que nos están haciendo y esto nos están haciendo como con cierta flexibilidad pero ahorita a partir del 8.3 o más bien del 16.4 porque este plan que estamos les estaba mostrando esos planes empiezan a regir su proceso de evaluación y seguimiento a partir del 16.4 y esto va hasta el 2023 es decir que para el periodo 16.4 periodo 16.5 y periodo 16.01 en los que de pronto esté ofertado el curso vamos a estar ahí como quien dice con un seguimiento muy exhaustivo para todos los cursos que entramos en plan de majaduramiento entonces pues nosotros estamos en ese proceso y lo ideal es que logremos mejorar los indicadores con respecto a las expectativas que y a las y a las metas que nos han puesto las metas que han puesto es el 78% de aprobación del curso entonces es un porcentaje alto porque nosotros estamos en el 73% creo que es entonces estamos muy por abajo del mínimo que ellos quieren que es el 78% por el que tomaron esta vez y que entraron todos los cursos fue a partir del 75% para abajo es decir que los que tenían 76% y 77% se salvaron pero la meta que tienen para el año es del 78% entonces es muy alto por eso también importante que aquellos estudiantes que manifiestan que van a aplazar que van a cancelar y que que ya no podemos que definitivamente vemos que no podemos persuadirlos a que presenten sus actividades si es motivarlos a que ellos insistan porque como ya están fuera del tiempo para cancelar o aplazar que invienen todos los argumentos para que se les aplace o para que se les cancele de acuerdo a lo que ellos justifiquen entonces que ellos insisten e insistan hasta que salgan entonces de pronto también nos tocaría hacer ese trabajo ya lo estuvimos haciendo en este momento pues ya digamos varios legalizaron cuando nos digan que aplazar pues de pronto ponerlo también allí en el site para los que dicen que van a aplazar o que van a cancelar manifiestan eso nosotros lo podemos poner ahí en el site sin embargo si es importante motivar al estudiante que manifieste eso de manera formal con el centro en el que está aunque obviamente nuestra prioridad es que continúen y por eso pues vamos a hacer estas nivelatones como ha dicho la ingeniera Belestad bueno ingeniero 753 he dicho que iba a ser muy puntual entonces si tienen algo más que compartir de la experiencia de pronto hay algo que hayamos detectado frente a las dificultades de los estudiantes dentro de las propuestas si se me había pasado de pronto dentro de las propuestas que nos hacen otro compromiso que tenemos pendiente es hacer ¿cómo se llama? un formulario de satisfacción vamos a estar pasando ahorita cuanto es posible que nos permitan de pronto conocer por qué qué tarea le pareció más difícil o por qué no participó en alguna tarea por qué no entregó por qué no ha desarrollado actividades y estar motivando que se realice esa encuesta de satisfacción ahorita a partir de digamos ahorita no alcanzamos a tenerla pero vamos a estarla trabajando del 15 hasta el cierre del curso quienes la hayan quienes la hayan diligenciado pues ahí vamos a estar motivando la idea es que obtengamos el mayor número de respuestas para conocer la percepción del estudiante eso también nos van a pedir y hace parte de la evaluación del curso y del plan de mejoramiento que nos han estaba pidiendo por acá está bueno voy a ver qué nos dicen de esto y cuando ya nos tengamos la laval pues les estaré compartiendo bien esta información por ahora pues esto es la información que nos han dado el evaluador que me ha compartido y pues por eso también se hicieron algunos ajustes que ya lo que estábamos haciendo ahorita pues para que no quedáramos tan bajos tampoco y pues hemos logrado que nos subieran un poquito los niveles en algunos ítems pero nos toca tener en cuenta las recomendaciones bueno yo busco y se los comparto o mejor dicho lo hacemos hay esas recomendaciones generalmente hay que tenerlas en cuenta hacer eso y nos va a servir también a nosotros para identificar en qué aspectos vamos a mejorar en qué de pronto tareas aunque nosotros ya tenemos identificados unos y por eso se realizaron los cambios pero es tenerlo en cuenta para para el próximo periodo algo que también podemos hacer es modificar actividades o sea si podemos estudiar pues yo consulté con el evaluador con el evaluador en este caso si nosotros podíamos hacer cambios a los auxiliares por ejemplo como nosotros ya pasamos un auxiliar y que es lo que vamos a trabajar para el periodo 16-4 ya bajo los cambios que se propusieron si es posible hacer cambios entonces para estar atentos podemos nosotros estar cambiando esos anexos que fue la tabla de Excel o los anexos que tengamos siempre y cuando pues no se cambie la rúbrica ni el propósito de la actividad si podemos hacer algunos cambios eso era algo que antes me han dicho que no pero ya aclarando con ella pues eso nos va a permitir estar haciendo los ajustes necesarios durante el antes de empezar cada periodo de acuerdo a lo que nosotros logremos percibir entonces eso era lo que quería compartirles ahora sí creo que no es más hacer formular de satisfacción estos son los compromisos que tenemos algo más ingenieros algo que ya hemos detectado de pronto de los estudiantes que les han dicho en este último momento ingeniera bueno pues en cuanto a los estudiantes ellos siempre manifiestan lo mismo baja conectividad mucho trabajo la parte laboral no los deja presentar sus actividades yo solo quiero hacer un aporte ya para finalizar y es que en el próximo periodo de pronto se pueda tener la opción de manejar un padlet por unidad si manejamos un padlet por unidad es solo montar en ese espacio las grabaciones las grabaciones de las web y de los zipas como para que ellos ingresen directamente ese padlet y encuentren todas las grabaciones por unidad creo que así es más organizado que si los enviamos por ejemplo a consultar digamos en el en el canal de youtube donde se van subiendo varios videos pero no tienen orientación si es de 1602 si es de 1601 o a que periodo pertenece he visto que esa estrategia la han implementado algunos compañeros de la escuela y les ha funcionado además también suben imágenes motivacionales algunos recursos que hacen adicional como por ejemplo la guía que nosotros tenemos con los videos interactivos el padlet es algo muy sencillo no es sino subir el enlace de cada una de esas grabaciones y si los tenemos por unidad ya es más sencillo compartirle a un estudiante mira acá está el padlet están las grabaciones de todos nuestros encuentros además una guía interactiva imágenes muy motivacionales y va a ser de pronto también más efectivo como para tenerlo presente para el otro periodo excelente excelente idea y listo todo lo que podamos hacer y nosotros hacemos muchas cosas lo que decía de pronto otra directora en la reunión que nos hicieron es que nosotros como docentes hacemos muchas cosas con el fin de que se mejoren los indicadores pero pues esperemos que los estudiantes reaccionen porque el estudiante que es juicioso él pues ahora le parece muy bien todas las estrategias que nosotros implementamos pero el que no entra pues nunca se entera de las más estrategias que implementamos pero listo dije que no se nos olvide tenerlo en cuenta para el 164 listo igual para ese entonces ya ha cambiado vamos a cambiar entonces la estrategia y buscamos cómo seguir dinamizando aún más el curso ingeniera Jenny sí ingeniera como le manifesté el día de ayer en vía telefónica compañeros me pasó me pasó la semana pasada haciendo realizando las capacidades evaluaciones de los estudiantes haciendo toda la evaluación yo hice todo el ejercicio entre miércoles y jueves yo no cerré el centralizador de manera inmediata yo simplemente califiqué lo que tenía en el momento y el fin de semana fui a mirar nuevamente qué trabajos habían adicionales para como actividad de recuperación y pues resulta que las planillas ya aparecieron en ceros no me guardó absolutamente nada entonces yo hice la pregunta con la ingeniera Udali en algún momento en el curso de herramientas digitales nos mostró el vivo ejemplo de que nos podía pasar invitación cuando ustedes califiquen de manera inmediata cierren el centralizador para que no tengan que volver a calificar doble vez las evaluaciones de sus estudiantes gracias muchas gracias ingeniera Jenny por compartir nuestra experiencia sí efectivamente fue una experiencia que es anormal hasta el momento nosotros pues yo no recibí no había recibido una notificación de estas la primera vez que pasa conocer la causa no no podemos saber cuál pudo ser pero la recomendación que la ingeniera Jenny nos hace es muy válida y es que tan pronto terminemos nuestro proceso de calificar hagamos ese ejercicio descentralizar pues para eso ya saben no hay problema de mi parte ya saben que las veces que necesiten que estemos abriendo el centralizador lo hacemos eso sí pues con la condición como también ya se ha generado esa costumbre que tan pronto se abre se actualiza se cierra porque como constantemente están generando informes de quienes tienen el centralizador o no se han centralizado actividades que fueron cerradas pues esos cursos entran a reportes entonces la idea es que nosotros hacemos ese proceso inmediatamente cerramos no importa las veces que necesitemos hacerlo siempre y cuando y lo posible mantengamos cerrado el centralizador muchas gracias ingeniera Jenny por compartir tu experiencia esperemos que no nos pase a ninguno porque eso es muy triste y tanto trabajo y perderlo de un momento a otro eso fueron específicamente fueron como unas 12 horas nuevamente pero bueno ya uno ya aprende la experiencia hay que cerrar el centralizador de manera inmediata y gracias gracias ingeniera Jenny por compartir tu experiencia algo más ingenieros pues ya son las 8.03 la idea era ser muy puntuales y pues con esto ya creo que se han cubierto todos los sistemas que tenía planteados para esta reunión por eso quería pues la participación de todos para darles a conocer que pues estamos en ese proceso de evaluación que tenemos ahorita ese los indicadores pues no nos están favoreciendo frente al proceso de evaluación que nos están haciendo entonces pues recomendar a cada uno a que sigamos en la lucha sigamos en esas estrategias de recuperación en esa motivación constante a los estudiantes y en esa comunicación cualquier novedad tranquilos si no les contesto de forma inmediata pues trato de contestarles lo antes posible pero la idea es que como equipo sigamos buscando estrategias entonces quedo atenta para conocer las fechas en las que cada uno va a hacer su nivel latón y se va a publicar allí en el foro de noticias para los estudiantes que puedan conocer el enlace y la fecha y la hora en la que cada docente va a estar realizando la nivel latón de la unidad uno y nivel latón de la unidad dos entonces muchas gracias ingeniera y compañeros agradezco su tiempo que tengan una muy buena noche que estén muy bien gracias igualmente una feliz noche para todos muchas gracias ingeniera Ana Milena y compañeros feliz noche para todos muchas gracias por la información gracias ingeniero por toda la información feliz noche muchas gracias de verdad igualmente muy feliz noche para todos y seguimos en el repeso gracias ingeniero que te mejores al 100% vamos por buen camino vamos por buen camino gracias a Dios gracias 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 gracias